Vale. 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 en visiones. Hay nuevas zonas de minería y de tala. Ahora ya no solamente podrás poner 800 estructuras sino 5000. El billar se ha actualizado. ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha modificado la gestión del día y la noche. Se ha mejorado el sistema de cámaras. Las casas. Las casas. Las casas. Los 5. La misma la selección. El sistema de animaciones. El sistema de animaciones. Ahora te puedes arrastrar por el suelo tumbado Ahora te puedes arrastrar por el suelo ¿Han actualizado el sistema de radios del coche? O sea que hay que ir a decir eso ¿Han actualizado el sistema de radios del coche? Ok, oye pues hay un montón de actualizaciones ¿Qué es esto? ¿Han puesto una bicicleta? ¿Han puesto una bicicleta? Eso es una queja que pusimos hace mucho tiempo. Han puesto mucha más ropa, un montón de coches nuevos. ¿Han puesto una bicicleta? ¿Han puesto una bicicleta? ¿Han puesto una bicicleta? ¿Han puesto dos? ¿Han puesto dos? ¿Cómo me lo voy a cargar con el transformador este? Para que me lo dé todo a uno, ¿eh? No creo que sea la idea. Ah, por cierto, ¿sabes cómo funciona esto? No creo que sea la idea. 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 ¿Cómo me voy a quedar mañana en ese agujero? No te haces a la idea. No te haces a la idea. No te haces. No te haces. No te haces. No te haces. Oh no. Creo que he deseado que mueran más. Una de dos. La que he liado en cama. ¿Qué has hecho? Diamantes gratis. Siempre me gusta. Diamantes gratis. Diamantes gratis. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! agua la pobreta el siguiente que crezca va a ser otro trader el siguiente que crezca va a ser el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!